La otra predicción la hizo mientras estaba sentado en un bote diciendo, algún día usted va a estar sentado en este bote aquí sin poner ningún esfuerzo, pero va a estar moviéndose velozmente. Además de predecir el futuro, a Manílic le preocupaba la vida cotidiana de su pueblo. Temiendo el siniestro poder de los chamanes, esquimales que vivían bajo los diversos tabúes que prevalecían en su cultura, Manílic vio que eso hacía que la vida se les hiciera innecesariamente difícil. Se dedicó entonces a debilitar la influencia de los chamanes, enseñándole a la gente que no era peligroso ignorar los tabúes. Y no se limitó a hablar, sino que dio el ejemplo, quebrantándolos públicamente él mismo. Un tabú particular era que no se podía comer cierto tipo de fresa silvestre en el verano. Entonces él iba donde ellos para decirles que por qué tenían miedo de comerlo. Luego él comía algunas fresas silvestres y les decía que no le pasaba nada. Así todos le miraban por largo tiempo esperando cuándo moriría, pero no le pasaba nada. Una y otra vez comprobó que había un poder mayor que el de los chamanes. Cuando los confrontaba, los brujos se daban cuenta de que estaban ante una fuerza superior. Pero él se apresuraba a confesar que su sabiduría y protección venían de arriba, de alguien que él llamaba el abuelo. Era el abuelo quien le concedía poder sobre los chamanes. Era el abuelo quien le mostraba el futuro. Era el abuelo quien le indicaba cómo enseñarle a su pueblo a vivir sin temor. Y fue también el abuelo quien le enseñó a reposar el día sábado. La historia de Manílic es sólo una entre muchas que cuentan de individuos que han aprendido acerca del sábado sin haber leído nunca una Biblia, ni visto a un misionero. Otro relato llega hasta nosotros de un remoto rincón de la selva tropical sudamericana. Hace unos 100 años, Aukwa, el jefe de un poblado indio, tuvo un sueño asombroso, el cual transformó su vida. El visitante le dijo muchas cosas a Aukwa. Le habló de Dios. Le explicó cómo vivir sano, cómo ser limpio, qué se debía comer. Le enseñó cantos y profecías. Y, por supuesto, le habló del sábado. El visitante, a quien Aukwa llamaba el que resplandece, le habló también de un hombre que llegaría a su aldea llevando un libro negro. En el pequeño poblado de Parima, en la Guyana Oriental, nos encontramos con los descendientes de Aukwa. Todavía recuerdan el sueño y el resplandeciente visitante de Aukwa. Se parecía a Dios. Creían que Dios le estaba hablando, porque en su sueño alguien le hablaba. Creían que ese alguien era Dios. Él les habló del sábado, que era un día santificado, que ningún trabajo debía hacerse en los sábados, ningún tipo de actividad, sino solo hacer culto. En aquellos tiempos, solían amarrar nudos de cuerda cada semana o cada mes. Cada día desataban uno para el primer día, para el segundo, hasta el sábado. Así sabían qué día era el día de reposo. Una especie de primitivo calendario semanal, pero digno de confianza. Todavía funcionaba varios años después, cuando un solitario misionero se abrió paso hasta el poblado de Aukwa. Llevaba consigo una Biblia, el libro negro, tal como en el sueño de Aukwa. Lo que encontró era extraordinario. En vez de la típica tribu primitiva de la selva, los habitantes de la aldea se veían limpios y sanos. Además, observaban fielmente cada sábado como el día de reposo. Costumbre que sus descendientes siguen practicando hoy. Le sorprenderá al televidente saber que el sábado del séptimo día tiene raíces profundas en el continente africano. Veintenas de iglesias independientes han surgido entre los pueblos africanos desde la llegada de los misioneros protestantes en el siglo XVIII. Estos grupos nativos, fundados y dirigidos por africanos, comparten un trasfondo común. Sidney Davis, experto en el cristianismo africano, explica. El movimiento de iglesias independientes de África es un modo de desligarse del imperialismo occidental, de la imposición de la cultura occidental sobre África. Eso es agradable para ellos porque pueden expresar la cristiandad en el marco de su propia experiencia, en vez de hacerlo en el marco de la cultura impuesta. No debe sorprendernos ver que se haya esparcido tanto la observancia del sábado. El concepto del reposo sabático se expresa a través de diversos idiomas y tradiciones del África. Y no me refiero únicamente a la antigua cultura cristiana de Etiopía que presentamos en la cuarta parte de nuestra serie. La tribu Coasulo Natal adoraba a un dios cuyo origen no se podía trazar. Adoraban a ese dios en un día especial. En este día no se hacía ningún trabajo manual. No cosechaban las mieces. Tampoco se les permitía hacer ningún tipo de cultivo. El día estaba eternamente dedicado a la adoración de ese dios. Ese día de culto era sábado. El concepto o la tradición del descanso del séptimo día siempre ha estado difusamente enraizado en la cultura de Ashanti. Hay que saber que casi en todas las culturas africanas la religión o el concepto de Dios está arraigado o entretejido. Así que la pregunta de cuán antigua es la tradición del sábado para un africano o un Ashanti es realmente innecesario hacerla porque tanto cuanto saben siempre ha sido parte de la vida de ellos. En el idioma Julu, la palabra sábado significa día de consumación o el último día. Lo que a mí me fascina más es que ellos tenían estos conceptos del sábado desde mucho antes de la llegada de los misioneros europeos. Fueron los misioneros quienes introdujeron el culto dominical pues hasta entonces todos sabían que Dios tenía solo un día de culto, el sábado. Cuando los misioneros europeos llegaron introdujeron no solo una manera diferente de adorar sino un día distinto de culto, el domingo. Y por lo que introdujeron el culto dominical todo hombre blanco fue llamado automáticamente hombre blanco de domingo o Cuesi Bruni porque se llama Cuesi a todo niño nacido en domingo. Para ellos, todo europeo es nacido en domingo porque introdujeron el culto dominical. En América, la tradición que establece el domingo como un día santo ha caracterizado la vida religiosa durante siglos. Se ha llegado a considerar su observancia como un requisito para recibir las bendiciones de Dios. Más aún, algunos sostienen que ignorar el día santo es lo mismo que invitar un desastre. Más o menos una década antes de la guerra civil estadounidense un médico del norte que era abolicionista decidió darse una vuelta por el sur para ver la situación por sí mismo aunque con ojos hitéricos de prejuicio. Estando en Nueva Orleans un domingo se espantó al ver el quebrantamiento del reposo. Los juegos de vicio, la prostitución, la orgía general del día. Al día siguiente, un incendio devastó la ciudad como era común en el siglo XIX. Él escribió en su diario de que tuvieron un buen postre por quebrantar el reposo. Los tiempos cambiaron y también han cambiado las actitudes hacia el domingo. A medida que la industria se volvió más mecanizada y las leyes laborales fueron limitando la extensión de la semana laboral la gente se aficionó al lujo que significaba tener tiempo libre. El domingo se fue convirtiendo progresivamente en un día para hacer lo que a cada uno se le antoje. Y eso ha traído problemas. El problema era que se ponía la marca del dólar al domingo por causa del feriado y recreación. Vale decir que las actividades recreativas de los juegos deportivos, los teatros, los parques recreacionales, todas las actividades recreativas resultaban muy lucrativas y muchos empresarios lucraban de esas actividades. Consecuentemente, estaban lucrando del día de reposo. Según muchos líderes religiosos, la secularización del domingo es un paso gigantesco en la dirección equivocada. Surgieron voces fuertes e influyentes que exigían más leyes que limitaran la actividad comercial y aún la conducta privada en el domingo. Esos esfuerzos por proteger el domingo continúan aún hoy apoyados, por ejemplo, por la Alianza para el Día del Señor. La Alianza del Día del Señor tomó esta posición porque creía que el descanso del sábado, el reposo, existía desde antes de nuestras comunidades religiosas, inclusive del mismo judaísmo. Hace tiempo, cuando se formó la Alianza para el Día del Señor, el tema de las leyes dominicales despertaba a controversias. En mayo de 1888, el senador Henry Blair de Nueva Hampshire propuso legislación destinada a limitar las actividades seculares en domingo, dentro de, por supuesto, la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos. El senador Blair dejó bien claro que el propósito de su proyecto de ley era preservar el primer día de la semana como día de reposo y observancia religiosa. La legislación fue enviada al Comité de Educación y Trabajo del Senado, del cual Blair era presidente. Entre los que presentaron objeciones a la legislación propuesta estuvo Alonso T. Jones. Señor, usted puede hablar de la fuerza de la mayoría en asuntos sociales y civiles, pero no existe ninguna mayoría que pueda dictaminar la religión del hombre. No en esta nación. No bajo nuestra Constitución. Señor Jones, usted no parece reconocer la responsabilidad del Estado de velar por el bienestar de la sociedad. Senador, es usted quien no reconoce la clara distinción entre la responsabilidad del hombre con el Estado y su deber hacia Dios. Lo primero debe acatarse bajo la fuerza de la ley. Lo segundo debe ser cumplido solo bajo la fuerza del amor. Y eso, libre y voluntariamente. Ninguna ley puede regir el amor. La ley del Estado debe proteger a la gente para que cumpla con su deber hacia Dios. Nuestra ley dominical está escrita para preservar el día del Señor, que es un beneficio para el pueblo. Es un buen objetivo, senador Blair, pero completamente innecesario. Nuestra Constitución ya reconoce los derechos de la gente respecto a su religión. La ley dominical suya no añade nada sobre nuestras libertades fundamentales, excepto restricciones. Temo, señor, que usted no ve las realidades actuales. Si el hombre que tiene un deber hacia Dios no lo cumple voluntariamente, corromperá la sociedad. Es la ley dominical propuesta la que va a tener una influencia corruptora al emplear fuerza y coerción para hacerla cumplir. Al contrario, el efecto esperado es que no encarezca el reposo. Si los hombres no están de acuerdo en honrar el día del Señor y si no restringimos sus acciones por la ley civil, perdón, entonces hoy harán los derechos de quienes honren y observen ese día como santo para el Señor. Con todo respeto, senador, ¿no ve usted que su proyecto de ley va a permitir pisotear los derechos de las minorías religiosas? ¿Quiere usted volver al tiempo del oscurantismo cuando la Iglesia y el Estado se unieron para forzar a la gente a violar su conciencia y someterla a la religión oficialmente establecida? Señores, es una comparación sin mérito. Nuestra ley dominical es para beneficio de toda la sociedad. ¿Acaso no es una función legítima del Estado legislar en favor del bien común? El bien común que usted valora tanto no se efectúa restringiendo los derechos de la conciencia de uno a fin de ampliar los derechos de otro. Se efectúa mejor por las libertades sobre las cuales esta república fue fundada. La coerción religiosa auspiciada por el Estado desprecia la intención de los fundadores. de los fundadores.